¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez así es chicos, estamos en Jurassic World The Game y como lo están viendo ahí lo tenemos nueva actualización y la verdad es que finalmente al fin chicos hay nueva actualización ¡Por fin! Jurassic World The Game, o sea ya está más que confirmado y pues bueno y ojo los que muchos o bueno hemos visto la pantalla de carga chicos pero muchos no se han dado cuenta que ya tenemos la apariencia del Brachiosaurus, ya podemos ver su apariencia. En la pantalla de carga ahí nos aparece su apariencia y he de suponer que esa va a ser la apariencia cuando es nivel 1, nivel 10, ahí lo podemos estar viendo chicos, va a tener como ese color grisáceo, parte blanca en la parte de abajo y pues todo lo demás va a ser como color gris oscuro, así que pues bueno va a estar bastante bien, El fondo me encanta chicos, la verdad es que me encanta el fondo que añadieron aquí a Jurassic World The Game con esos dos Brachiosaurus que se ven saliendo es genial. Ahora, ahí está, mira hacia arriba, uno de los dinosaurios más esperados está a punto de llegar a Jurassic World y obviamente ya sabemos cuáles, obviamente sabemos cuáles, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Espero que no se trabe mucho el juego porque cada vez que pues actualizan el juego pues bueno siempre, siempre hay una que otra sorpresa así que pues esperemos que no, no le pase nada, que no, no se trabe y quiero ver todo lo nuevo, quiero ver si agregaron algo o sea o simplemente pues solamente van a agregar al Brachiosaurus y ya está, que la verdad creo que no, creo que ustedes me habían mandado imágenes de que hay puntos por así decirlo, Así que ok, vamos a recoger esto que nos da, ah miren vean, nos están dando paquetes chicos que esto viene muy bien porque bueno así me dan ADN y billetes, vamos a ver, vamos a ver por qué más nos dan porque en la parte de acá arriba creo que nos dan, ahí está, nos da el otro y recompensa desbloqueada y nos dan al Cegnosaurus así que pues bueno ya nos dan, o sea de ley te están regalando al Cegnosaurus lo cual está bastante, bastante bien, voy a abrir el sobre, supongo que en la tienda no habrá nada nuevo Pero de todas formas vamos a analizarla a ver si hay algo nuevo, pero no, todo suele, pues si todo sale bien, tenemos paquete del Mergar Chelón pero está bastante, bastante caro, pero a ver, vamos a ver a las misiones si tenemos algo nuevo, no, no tenemos nada nuevo Y vamos a ver a las batallas que pues bueno tenemos aquí un torneo VIP y de ahí en fuera creo que no hay nada nuevo, creo que no hay nada nuevo la verdad, creo que no hay nada nuevo Pero es que ustedes me, bueno me habían mandado capturas y se las voy a poner aquí en pantalla de nuevas habilidades o cosas que se iban a venir, o sea nuevo, pues nuevo cambio Pero a mi no me lanzó nada, solo, supongo que salieron el día de ayer, pero bueno lo más importante es que ya está confirmado el Brachiosaurus chicos O sea ya está 100% confirmado, en ver que pues las habilidades no sé como sean chicos, ustedes me la pusieron en los comentarios que... Ah miren aquí está, niveles de premio, esto es lo que quería ver, al fin, vamos a ver que nos dicen los niveles de premio Información de nivel, los niveles de recompensa de, bueno de pues PVP o de las batallas se deciden según la ferocidad de tu criatura más feroz, de tu criatura más feroz Lleva criaturas fuertes al campo de batalla y alcanza un nivel de recompensa superior Y pues bueno ahí podemos ver todas las tipos de recompensas, está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 que ya es como les supongo que es la más fuerte Y aquí podemos ver todas las recompensas chicos, supongo que dependiendo de los dinosaurios que vayamos colocando nos van a estar dando estos paquetes Primero tenemos el premio de novato, que el premio de novato pues es un sobre normalito que nos dan pues todos los días También tenemos el premio primario, que este ya es un sobre de asesinos comunes, que bueno también está en la tienda Pero bueno dependiendo de los dinosaurios pues te puede tocar esto También tenemos el premio intermedio, que es el tercer premio, que es de solitarios raros Y supongo que también nos dan asesinos comunes, o sea nos pueden tocar uno de estos dos he de suponer Y ya después tenemos premio avanzado, que va a ser lo mismo, nos van, ahí está Pero ojo que el premio avanzado también viene lo de super bestias, ojo Tenemos el premio experto, que bueno nos dan los tres y pues uno que otro criatura o dinosaurio Y después tenemos el premio élite, que vaya premios élite También tenemos el paquete de gladiadores legendarios, que pues obviamente nos dan dinosaurios legendarios Lo cual está bastante bien, equipo legendario, que pues igual dinosaurios legendarios Y pues bueno, en general está bastante bastante bien Está padre que ya Ludia haya metido esto de información de los niveles O sea dependiendo de los dinosaurios pues bueno, tienes mayor o menor posibilidad Así que eso está bastante bien También he de suponer que es lo, ojo miren Aquí hay nuevo chicos, en las batallas normales pues nos dan sobres normales Pero con las de MOT nos van a dar ADN de super híbrido El primer premio potenciado de Novato Pues nos va a estar dando ADN pues de todos Miren ahí, pues no sé cuánta cantidad, o bueno, cuánta X cantidad nos van a dar Y uno que otro híbrido, lo cual está bastante bastante bien Ahí pueden ver todas las recompensas Pasamos al premio potenciado intermediario Que he de suponer lo mismo, pero bueno, obviamente mejorando las criaturas Y pues sí, después tenemos el avanzado Y, ah, pero miren, aquí está con probabilidad del, ok Pero no sé cuánta, no sé, ah miren, 25 de ADN, 25 de ADN Pues bueno, esto está bastante bastante bien Después tenemos el avanzado Que el avanzado pues bueno, ya nos, he de suponer que nos da más Ahí ya nos dan 40, bastante bastante bien En el anterior nos daban 25 y en este, cuánto nos daban, creo que nos daban 40 Ah no, pues 40 igual, ok, no sé por qué eso, pero bueno Y después tenemos el último que es de Elite Y pues bueno, aquí ya nos dan, pues bueno, creo que lo mismo Este está bastante bien chicos, está bastante bastante bien Que bueno, ya metan mejores recompensas Y vamos a ver las acuáticas Porque ahí está He de suponer que, ok, para las acuáticas sigue siendo totalmente lo mismo Así es, sigue siendo igual Nos van a dar ADN de super híbrido Y en las acuáticas normales Aquí es donde ya tenemos nuevas recompensas Tenemos el premio novato Que nos da un sobre de super nadadores Y bueno, aquí ya saben cuáles son las criaturas Que nos incluye esto Y pues cierta cantidad de monedas Y alimento y ADN Y puntos VIP Después tenemos el premio primario Que es igual super nadadores Pero menos del porciento, no sé por qué Y bueno, ahí lo tenemos Y perdón si se escucha el camión de la basura Pero bueno Después tenemos el premio intermediario Que ya cambiamos a buceadores legendarios O sea, obviamente nos van a estar dando criaturas legendarias Y obviamente la posibilidad de que nos salgan estos dos Que nos salgan estos dos Y después tenemos premio avanzado Que nuevamente nos da pues los mismos sobres Ojo, este está bastante, bastante bien chicos Y de hecho quiero probarlo Quiero probarlo Pero lo vamos a probar en una normal Dijo que dependiendo Ah, miren, premio novato Ok Ok Suponiendo Supongo que si pongo al... Exacto Es que, o sea, vean Dependiendo al dinosaurio A criatura que pongamos Nos van a dar Pues obviamente la recompensa A ver Vamos a poner Ok, vamos a poner dinosaurios Pero vamos a poner de los más bajos Ahí está Nos va a dar de novato Dependiendo Y a ver si pongo uno de estos Igual novato Quiero ver hasta qué punto Pues sabes Ya puedes Cómo podemos más o menos nivelarlo Supongo que si pongo este Ok Ya se pasa de Elite Tan rápido Guau Se pasa a Elite Guau Es que Esto Ojo Este está bastante, bastante bien chicos Porque supongo que también Es una modalidad de decir O bueno De más o menos Equilibrar El PVP Para que no te salgan Bueno De por sí creo que aquí no hay problema Con el PVP Aquí en Jurassic World The Game Esa es una de las ventajas que tiene Ah, miren Aquí ya me salió El premio experto Y todo eso Así que bien El emparejamiento Como les digo Aquí no hay ningún problema Pero de todas formas Vamos a probarlo Vamos a probar Ojo Pero si pongo el Indoraptor Y de repente No sé Me bajo así Super feo Y pongo un Triceratops Baja No Ok No baja Ok Entonces dependiendo Se ve por lo más feroz Ojo Eso está bastante bien Para analizar chicos Así que pues nada Voy a Pues nada Voy a elegir A ¿Cuál les parece? Vamos a elegir al Gorgosucos Porque sí Y vamos a ver Porque Supongo que ahorita Me va a emparejar Con una persona Que tiene Pues el mismo Pues más o menos La misma cantidad de equipo Ahí está Esto no Pues igual No sé No cambia El P.V.P. Aquí en Jurassic World The Game Está bastante Bastante equilibrado No como en Jurassic World Alive Que ahí sí Guau Ahí no está para nada Equilibrado Podemos ver el fondo Que me encanta El fondo O sea les digo Que me encanta Y pues nada chicos Recuerden que ya estamos A dos días A dos días De que ya Llegue el torneo Del Brachiosaurus Aquí en Jurassic World The Game Así que pues Espero que ya estén ahorrando Comida Porque seguramente El Brachiosaurus Va a pedir mucha comida Y es lo más seguro Así que Estén listos Con la comida Estén bastante listos Con la comida Aquí realmente Lo que me importa Es que Pues nada Quiero ver Qué más Quiero ver qué hace Quiero ver qué hace Pero me sorprende Bastante Yo pensé Que al momento De poner al Triceratops Pensé que se iba a bajar La recompensa Por lo menos Un nivel bajo Después de Elite Antes de Elite Pero ya vi que no O sea dependiendo O sea si pones El Indoraptor Y todo tu equipo Es puro nivel 10 Y dinosaurios Muy débiles Pues no cambia nada La verdad No cambia nada Lo cual está bastante Bastante bien Y me agrada Me agrada Que Ludia Haya agregado Estas nuevas recompensas Porque oye Así ya te da Como que más No sé Como que te da más gusto Por así decirlo Entrar a batallar Aquí al PvP Aunque nuevamente Les digo Aquí el PvP Es totalmente diferente Al de Jurassic World Alive O sea el PvP De Jurassic World Alive Está bastante Bastante mal Y aquí no Aquí en Jurassic World The Game Está bastante Bastante parejo O sea te tocan Pues rivales Con las criaturas Que tú eliges O a lo de tu nivel No sé si se va Por lo del nivel Yo siento que se va Más por las criaturas Que vas eligiendo Lo cual está Bastante Bastante bien Pero bien Pero les digo Yo pensé que al momento De poner al Triceratops Yo pensé que se iba a rebajar Se iba a bajar la recompensa Pero no Ojo chicos No sé la verdad Este A qué cierto punto Vayan a agregar Más recompensas Supongo que ya no van a agregar Más recompensas Y pues nada En resumen Que podemos decir De esta actualización Número uno Ya sabemos que El viernes De esta Bueno ya el viernes Va a venir El Brachiosaurus A Jurassic World The Game Vamos a estarlo Consiguiendo Mediante un torneo Que va a estar durando Viernes, sábado y domingo Y en la mañana De lunes Hasta las 9pm Hora México Como cualquier torneo A menos que Se acabe el domingo Que luego hay torneos Que acaban el mismo domingo Y ya el lunes Ya terminó Así que pues bueno También depende de Ludia Cómo vaya a ser eso Ojo Obviamente no sabemos Qué rareza va a ser Tampoco no sabemos Nada de su diseño Más que al nivel 10 O pues sí Al nivel 10 ¿Por qué? Porque recuerden Que en la pantalla de carga Ahí ya se ve Más o menos Cómo va a ser Entonces pues bueno Ahí ya nos podemos dar Más o menos una idea De cómo es Y al nivel 10 Pues bueno Se ve bien La verdad se ve bien Tiene un color grisáceo La parte blanca O sea Se ve bastante Bastante bien Ahora Sobre pues las recompensas Pues la verdad Es que están bastante Bastante bien Porque bueno Ya nos dan más sobres Ya tenemos más posibilidad De conseguir más sobres De super híbrido Que muchos de ustedes Estaban preguntando Que cómo podíamos conseguir ADN de super híbrido Aparte de las misiones Pues bueno Ahora Tienes un poquito más De probabilidad De que te toque En una de las batallas Lo cual está Bastante 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 bien De hecho Hice esta batalla De prueba chicos Porque quiero ver La recompensa que me da No sé si de inmediato Me vaya a dar el sobre O va a volver a ser La ruleta Y lo único que cambia Es la probabilidad De los sobres He de suponer Que es igual La ruleta Dudo mucho Que Ludia Haya quitado La ruleta Sinceramente Pero de todas formas Lo vamos a estar viendo Ahí está Pero premios Elite O sea ya esto Es puro premio Elite Lo cual Pues bueno Está bastante bien Me da alimento Lo cual es lo que Me sirve más ahorita Y pues nada chicos No hay nada más Que mostrar La verdad Una actualización Digamos entre pequeña Porque bueno Nos van a traer Albrochiosaurus Un nuevo dinosaurio Y bueno Tenemos nuevos niveles De premio Tenemos los niveles De premio Lo cual está Bastante Bastante bien Sobre el VIP Creo que no hay Ninguna novedad De todas formas No No creo que haya Ninguna novedad A menos que hoy Ya se haya desbloqueado El nuevo edificio Y si hoy Se desbloqueó El nuevo edificio Pues tendré que Volverme a hacer VIP Y pues se los traeré Al canal Pero de ahí en fuera Creo que hemos visto Todo Así que pues nada chicos Espero que les haya gustado Este video Quiero que acá abajo En los comentarios Me pongan Que les pareció Esta actualización La verdad Les digo una actualización Muy pequeña Pero bueno Lo que trajo Pues es bastante Bastante bueno Así que pues nada Dejenos un like Compartan Suscríbanse Y nos estaremos viendo En un próximo video Hasta luego chicos